Bolivia no es sólo un país rico en cultura y tradiciones. Este país también cosecha su riqueza en grandes mujeres. Mujeres bolivianas, que marcamos y escribimos la historia de nuestro país y somos parte de la construcción del presente y del futuro. Somos mujeres que inspiran. Somos mujeres haciendo historia. Yo me llamo Isabel Huanca Colqué. Yo soy presidenta de Central. Mujeres constructoras y antes yo cocinaba, ahora construcción me gusta mucho. Por las uñas he cambiado las palas, las picotas. Por mis hijos, porque hay falta, ¿no? Digamos, hay veces cuando traen nuestros maridos, entonces no hagan calza para la casa también. De ahí me apoyaba más antes mi esposo. Después, cuando yo traía el plato también, entonces de ahí rechaza a mi esposo también, ¿no? Me apoya hasta ahorita. Nosotros trabajábamos primerito con Fundación ProCasa y ellos nos enseñaban también. ¿Qué se van a poder las mujeres? Así decían, ¿no? Entonces, digamos, en su lado de los hombres, nosotros demostramos nuestro trabajo, ¿no? Ellos también se callan nomás, ¿no? ¿Qué se van a decir nada? A veces los varones, día lunes, ¿no? Van y martes, miércoles, chinges, tan parcial, ¿no? Nosotros no faltamos de eso. Por eso a las mujeres más confían, ¿no? Los arquitectos, los supervisadores, los ingenieros, ¿no? Entonces no sabemos faltar nosotros. Me llamo Julia Quispetincuta. Soy la Cholita Escaladora Bolivia Claymin y estoy escalando como siete años y aquí en toda la montaña, Huayna Potosí, Ilimani, Zahama, Condoride, Parinacota, Acotango. Bueno, a mí me ha motivado mi hermana que ha subido a Huayna Potosí en 2015. Y con su hijo y su esposo más para ir así a un paseo. Pues llega aquí a La Paz. Contigo podemos ir a escalar a Ilimani. Ya vamos, yo, no le he dicho nada a mi hermana, entonces, que así hemos ido a alivinando. Los días me decían, ¿no? Ella, la mujer, no va a poder escalar con pollera, siempre nos decían, ¿no? Entonces yo tapando mis oídos y así escalando, seguía escalando. Pero no tenía ni esa gran pol, violeta, parada. No tenía nada, así con zapatitos y subí. Decían ellos que voy a desbalar. ¡Va a desbalar! Nosotros así vamos a agarrar. Somos valientes. Yo me veo cuando voy a cada montaña y no me rindo. Porque digo, estoy llevando la pollera y siento que me da más fuerzas. No se quede, no hay nada más. Si tienes sueño, hay que lograr. Pero es poder. Todo en esa vida se puede. Que poco a poco se puede lograr más metas. Y en cada paso que dé, siempre tenga una mente positiva. Si queremos algo, siempre lo vamos a lograr. No se enviese siempre en la montaña. Tenemos polleras de hierro y nada nos detiene. ¿Qué es lo que se llama Milla Skate? Bueno, Milla Skate es un colectivo de chicas que patinamos. Que compartimos este lindo deporte que es el skateboarding. Así también estamos transmitiendo un mensaje. Que es esto de la revalorización de la cultura. Estamos fusionando lo que es nuestro deporte con lo que somos. Y con lo que nos identificamos que es la mujer de pollera. Esto porque nosotras somos hijas y también somos nietas de mujeres de pollera. Y queremos mandar ese mensaje. Que estamos orgullosas de lo que somos y de donde venimos. Para mí Milla Skate es el futuro. Es el futuro de todas las mujeres que desean empoderarse. En diferentes ámbitos como sea el deporte y culturalmente. Bueno, la pollera lleva un significado muy fuerte para nosotras como mujeres bolivianas, cochabambinas. La mujer de pollera, la chola boliviana, tiene una historia muy fuerte de lucha. De lucha, de trabajo, de maternidad. Porque en la historia de la mujer cochabambina, las mujeres de pollera no siempre han sido bien recibidas. Se presenta fuerza, una mujer luchadora, una mujer trabajadora. Entonces creo que nosotras como Milla Skate estamos recuperando eso. Es ese mensaje que trae la mujer de pollera. Sigan adelante lo que quieren lograrlo. Que nada es imposible, que todo se puede lograr. Y que sobre todo que se unan. Porque las mujeres unidas podemos lograr muchas cosas. Que se empoderen, que se conozcan, que se atrevan a realizar alguna actividad o algo que les gustaría hacer y que no lo han hecho ahora. Que lo hagan. Porque las calles es tuya. Tú aprendes que no importa la caída, tú tienes que llegar a tu objetivo. Y que las caídas y los dolores son momentáneos. No importa cuántas veces te caigan, te levantes y lo vuelvas a intentar. Porque en una de esas que te vuelvas a levantar, la vas a lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!